Buenas, en esta unidad vamos a hablar sobre ecuaciones lineales. Vamos a ver lo que es una ecuación lineal con varias incógnitas, vamos a definir lo que son las ecuaciones equivalentes y para ello necesitáis conocer las ecuaciones con una incógnita, saber resolver este tipo de ecuaciones para poder aplicarlo a las ecuaciones con varias incógnitas. Entonces, lo primero vamos a recordar una ecuación con una incógnita es una igualdad. del tipo cinco x más tres igual a cuatro, donde encontrar la solución es buscar un valor de x, en este caso el valor es un quinto, de manera que al sustituir el un quinto en la ecuación, como veis, es una identidad. Eso es lo que se conoce como resolver la ecuación. Eso pasa con ecuaciones de una incógnita lineales, como la que hemos visto, pero también con ecuaciones no lineales como esta que tenéis aquí cuadrática, x cuadrado más x menos dos igual a cero, que en este caso tiene dos soluciones, x igual a uno y x igual a menos dos, podéis comprobar que la ecuación es una identidad para esos valores. También con la ecuación bicuadrada, x elevado a cuatro menos siete x cuadrado más doce igual a cero, que en este caso tiene cuatro soluciones, x igual a dos, x igual a menos dos, x igual a raíz de tres y x igual a menos raíz de tres. Y, como vemos, hay ecuaciones con una única solución, como la primera que hemos puesto, otras con muchas soluciones, incluso podría tener infinitas soluciones, como podría ser la ecuación trascendente seno de x igual a cero, que sabéis que tiene por valores x y igual a cero, x igual a pi, x igual a dos pi, etcétera, etcétera, y otras que no tienen solución. Entonces, resolver una ecuación es encontrar todas las soluciones de la ecuación o determinar que no tiene ninguna solución. Cuando pasamos a ecuaciones con varias incógnitas, lo que ocurre es que normalmente tenemos más de una solución, porque, por ejemplo, la ecuación dos x menos y igual a tres, como veis, tiene infinitas soluciones para cada valor de x, tendré un valor de y diferente para x igual a uno. Sustituyendo en la ecuación, vemos que necesita un valor de y igual a menos uno para que sea igual a tres. Para que es igual a dos, la y tiene que valer uno, para que es igual a menos uno, la y tiene que valer menos cinco, etcétera, etcétera. Siempre van parejas de números asociados entre sí para que cumplan la ecuación y la ecuación se convierta en una identidad. De hecho, en este caso, esta ecuación tiene tantas soluciones porque, geométricamente, está representando la recta que veis en pantalla. Luego, todos los puntos de la recta serían solución de la ecuación y satisfarían la ecuación idénticamente. Tenemos también, esta es una ecuación lineal, como veremos más adelante en la definición, pero también las hay no lineales. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a cuatro, que efectivamente también tiene infinitas soluciones, todas estas que veis ahí en pantalla, porque está representando una circunferencia geométricamente. Es decir, todos los puntos de la circunferencia cumplirían la ecuación, con lo cual son soluciones de la ecuación. Bueno, pues ecuaciones podemos construir todas las que queramos. Estas dos eran de dos variables, podemos también construir de tres variables, como por ejemplo, la ecuación dos x menos y menos t igual a uno, que geométricamente está representando un plano y, por lo tanto, todos los puntos del plano serían solución. Ahí tenéis, por ejemplo, tres puntos que cumplen la ecuación. También pueden ser no lineales, como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a nueve, que también tiene infinitas soluciones, puesto que está geométricamente representando una esfera. Luego, todos los puntos de la esfera serían solución. Por ejemplo, el x igual a uno, y igual a uno, y z igual a raíz de siete, entre otros. Bueno, pues en general, nosotros aquí nos vamos a preocupar de lo que son las ecuaciones con varias incógnitas lineales. Entonces, lo primero es, ¿qué es una ecuación lineal? Llamamos ecuación lineal, con n incógnitas, que las llamaremos x1, x2, xn, a toda igualdad de este estilo, a uno, x1, más a dos, x2, más a tres, x3, etcétera, etcétera, hasta n, xn, igual a b. Donde los a sub i, a uno, a dos, a n, son los coeficientes de las incógnitas, alguno de ellos tiene que ser diferente de cero para que exista solución, y a b se le suele llamar término independiente de la ecuación. Todos estos números, los coeficientes y el término independiente son números reales conocidos, y las incógnitas son x1, x2, xn. Como veis, es una ecuación lineal porque x1, x2, xn, es decir, las incógnitas, no aparecen ni elevadas en ninguna potencia, ni multiplicadas entre sí, ni como argumentos de funciones trascendentes, como podría ser el seno, el logaritmo neperiano, el logaritmo en cualquier otra base, etcétera. Por eso se llama una ecuación lineal. Por ejemplo, las que hemos visto, 2x menos 3y igual a 7, 3x menos 2y más z igual a 9, etcétera, etcétera, añadiendo el número de variables que sea necesario en cada tipo de ecuación. Entonces, ¿a qué vamos a llamar solución de la ecuación? Pues a cualquier conjunto de números reales, alfa uno, alfa dos, alfa n, que cumplan la ecuación. Como veis, van asociados para un alfa uno, tendrán un alfa dos, un alfa tres, un alfa n, de manera que ese conjunto tiene que cumplir la ecuación y que la ecuación sea una identidad al sustituir estos números por las incógnitas. En ese caso, resolver una ecuación, como hemos dicho, va a ser lo mismo, es decir, encontrar todas sus soluciones o determinar que no tiene ninguna solución. Así pues, por ejemplo, como hemos visto que había en algunos casos que teníamos infinitas soluciones y en otros una única solución, pues podemos hablar de lo que es la solución general. La solución general de una ecuación lineal va a ser el conjunto de todas las soluciones de la ecuación. Mientras que cada una de las soluciones que podamos encontrar es una solución particular. Es decir, la solución general incluye todas las soluciones particulares y las soluciones particulares solamente una de ellas. Así, por ejemplo, para la ecuación dos x menos tres y igual a siete, fijaos que yo puedo, para cada valor de x, por ejemplo, para x igual a cinco, pues si sustituyo en la ecuación, tendría siete menos tres igual a siete, determino que la y tiene que valer uno. Eso sería una solución particular, como veis, x igual a cinco igual a uno. Para x igual a uno, pues determinaría la solución y igual a menos cinco tercios. En general, si yo digo que x es un número cualquiera real, alfa, alfa un número real cualquiera, entonces, sustituyendo la ecuación, determino que la y no puede ser cualquiera, sino que tiene que tener esta expresión, dos alfa menos siete igual a tres. Eso es lo que se llama la solución general, porque dando diferentes valores a alfa, obtengo diferentes soluciones particulares. Luego, la solución general, en este caso, depende de un parámetro alfa, que es un número real. Esto es para una ecuación a dos incógnitas. Si hablamos de una ecuación con tres incógnitas, pues ocurre exactamente lo mismo. Puedo construir todas las soluciones particulares que quiera. Si x vale uno y la y vale cero, pues la z necesariamente tiene que valer seis. Como veis aquí, es una solución particular. Si x vale cero y la y vale uno, pues la z tiene que valer once. En este caso, para que se cumpla la ecuación, dos de los parámetros están libres. Por eso, cuando construimos la solución general, decimos, si x vale alfa y la y vale beta, dos números reales cualesquiera, entonces la z, despejando de la ecuación, está completamente determinada y tiene que ser nueve menos tres alfa más dos beta. En este caso, la solución general tiene dos grados de libertad. Bueno, así continuaríamos, cuantos más variables añadimos a una ecuación lineal, pues más grados de libertad tenemos. En este caso, que hay cuatro incógnitas, pues tenemos tres grados de libertad. Alfa, beta y gamma. En este caso, se lo hemos dado a las últimas variables. T igual a alfa, ct igual a beta y igual a gamma. Y con lo cual, la x está completamente determinada. Y, dando valores a estos parámetros, a estos grados de libertad, obtenemos cada una de las soluciones particulares. Podéis probar vosotros a resolver estas ecuaciones. Y calcular tanto la solución general como las soluciones particulares. Para ello, como habéis visto, lo que estamos haciendo es dar valores o un parámetro a una de las variables, y la otra, o las siguientes, se determinan a partir de ellas despejando. Ese concepto de despejar es lo que llamamos pasar a ecuaciones equivalentes. De hecho, dos ecuaciones se dice que son equivalentes cuando tienen exactamente las mismas soluciones. Y es lo que utilizamos para resolverlas. El concepto de despejar es transformar una ecuación en una ecuación equivalente que me da el valor de una de las variables. Para pasar a ecuaciones equivalentes, lo que tenemos que hacer son transformaciones de equivalencia. Entre ellas tenemos, por ejemplo, sumar un mismo número o una misma expresión lineal a los dos miembros de la ecuación lineal. Por ejemplo, x más 2y igual a 6 sería equivalente a x más 2y igual a 6 más 5y, puesto que estoy sumando la expresión 5y tanto en un lado de la ecuación como en el otro. También sería equivalente a la ecuación x más 2y menos 6 igual a 0, puesto que estaría restando menos 6 en ambos términos de la ecuación. Luego, siempre que haga una suma o una resta de una misma expresión a ambos lados de la ecuación, tengo una transformación de equivalencia. Una ecuación equivalente. También podemos conseguir ecuaciones equivalentes multiplicando por un mismo número no nulo los dos miembros de la ecuación lineal. Por ejemplo, la misma ecuación sería equivalente a 2x más 4y igual a 12, puesto que multiplicado por 2 toda la ecuación a ambos lados de la igualdad o dividir por 2. En cualquier caso, de esta manera conseguimos también ecuaciones equivalentes. Las transformaciones de equivalencia son las que utilizamos para resolver las ecuaciones lineales porque nos permiten despejar unas variables en función de las otras. Bueno, pues con esto, como hemos visto, hemos visto lo que es una ecuación lineal, lo que significa ser ecuación lineal. Como la resolveríamos utilizando transformaciones de equivalencia para pasar a ecuaciones equivalentes. No. No.